Pareces una rosa, bonita y olorosa, que trajes a los hombres con tu gracia fina frivolidad. Pero nadie sabe, pero nadie sabe, que eres sola con la hiedra, bonzoñosa, parecida a los ojos. Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa, que embrujas a los hombres con tu gracia loca frivolidad. Pero nadie sabe, pero nadie sabe, que eres mala de corazón, perversa porque finges, no sé. Te burlas de los hombres, te canta ver los tristes, tu pana es tu derrota a padecer. Tu alma envenada, serpiente venenosa, no tienes forma de mujer. Pareces una rosa, tan linda y primorosa, que embrujas a los hombres con tu gracia loca frivolidad. Pero nadie sabe, pero nadie sabe, que eres sola con la hiedra, bonzoñosa, parecida a los ojos. Pero nadie sabe, pero nadie sabe, que eres mala de corazón, perversa porque finges, no sé. Te burlas de los hombres, te canta ver los tristes, tu pana es tu derrota a padecer. Tu alma envenada, serpiente venenosa, no tienes forma de mujer. Pareces una rosa, pero nadie sabe, pero nadie sabe, que eres sola con la hiedra, bonzoñosa, parecida a los ojos. La, 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 la. Gracias por ver el video.